¿Conoces la historia del ferrocarril de Antioquia? Soy María Mercedes Ortega Mateos y hoy, en Memorias de Antioquia, te contaré acerca de ella. Recordar la historia del ferrocarril de Antioquia permite comprender que no solo se trató de un sistema de transporte, sino de una época de pujanza y desarrollo para el departamento y para el país. Cuando en 1875 se trazó la línea Medellín-Puerto Berrío, quedó en medio de la ruta el punto denominado La Quiebra, en donde debía cruzarse una montaña enorme. Para superar este obstáculo, el estudiante de Ingeniería Alejandro López Restrépolo propuso como proyecto de tesis en 1899 la construcción de un túnel de más de 3.500 metros. Esta obra solo se realizó entre 1926 y 1929. La tumba de López, en homenaje, se encuentra en una de las entradas del túnel. El ferrocarril de Antioquia se inauguró en el año 1929, cuando la primera locomotora cruzó el túnel de La Quiebra. Este fue uno de los proyectos más ambiciosos del departamento por la complejidad de trazar líneas ferras entre montañas escarpadas de este territorio antioqueño. El tren tuvo también un significado emotivo y sentimental en las poblaciones que vieron su paso. La llegada de la locomotora generaba una gran algarabía entre los pobladores que salían para verlo pasar y esperar una encomienda o recibir visitantes. Fueron épocas de prosperidad para los municipios atravesados por el tren, ya que se fortalecieron las pequeñas economías y se generó una gran fuente de empleo en las múltiples ocupaciones que generaba el sistema férreo. El ferrocarril es recordado por muchos antioqueños como una época gloriosa, llena de historias y recuerdos y pujanza para nuestro departamento. En los ideales de muchas comunidades está la esperanza de que el tren se haya reactivado y que el sonido de la locomotora inunde nuevamente los paisajes verdes y montañosos de Antioquia. Y la cronología fue más o menos así. En 1874 se firma la construcción del ferrocarril que uniría a Medellín con Puerto Berrío. En 1875 llega la primera carga de materiales para comenzar la construcción del ferrocarril. En 1899 inicia la Guerra de los Mil Días, en la cual se destruyó gran parte de las vías férreas del país y lo dejó empobrecido. Solo hasta 1907 se comienza la construcción de la estación Medellín por el ingeniero antioqueño Enrique Olarte y en 1910 la estación Cisneros se inaugura en un evento solemne al que asistió el presidente de la República, de ese entonces el general Ramón González Valencia. Y ojo el dato, en 1903 Panamá se separa de Colombia y en 1922 se indemniza económicamente a Colombia por la separación de Panamá y se invierte una parte en crear al Banco de la República y otra en recuperar las vías férreas. En 1961 se aprueba la venta del ferrocarril de Antioquia a la Nación y en 2004 se cierra oficialmente el sistema férreo en el departamento. ¿Conocidas esta historia? En el Archivo Histórico de Antioquia tenemos documentos que dan cuenta de nuestro ferrocarril. Estamos en el Palacio de la Cultura Rafael Uribe Uribe y allí son todos bienvenidos.